Entra un rayo de luz Por tu cortina azul Siento una gran explosión En tu mirada gris Algo pasó, se alinearon los planetas ¿Qué fue lo que encendimos? Escuché un clic, sabor a miel Ya no sé de dónde vinimos Solo sé que te miro Y tú a mí Tú 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 Bajo las sábanas está el paraíso de los dos Aunque llueva fuera aquí Siempre saldrá el sol Y tu sonrisa es un regalo Para mí Escucharte respirar es un arrullo O además Descubrir que en la piel También está el corazón En el universo En el universo Provocamos un temblor Y que importa lo que digan o hagan los demás Nos protegeremos Nos protegeremos En burbujas de lealtad Tú 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 Me haces ver estrellas Tú Tú Reírme sin parar Tú Tú La noche Me atropella Aquí hay electricidad La vida siempre enseña La vida siempre enseña La vida siempre enseña La vida siempre enseña Y la muerte es el final Tú 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 Tú